El mejor sándwich de atún del mundo. Utilizaremos arúgula fresca, gotas de limón, sal gruesa, mayonesa, apio y carne, atún de la mejor calidad y una barra de pan multicereal. Incorporamos la mayonesa con el atún. Agregamos unas gotas de limón e incorporamos vigorosamente. Agregamos el aprio finamente picado e incorporamos. Vamos a partir la barra de pan por la mitad y la abrimos. Colocamos una capa de arúgula, la pasta de arúgula y vamos a finalizar con unos aros de cebolla y gotas de aceite de oliva rica. Ya tenemos el mejor sándwich de atún del mundo.